Y tenemos que informar de otro hecho lamentable en las carreteras del país. Un bebé de tres meses junto a su madre mueren en un accidente de tránsito en la ruta Oruro-Potosí. Según informes preliminares de la policía, una volqueta invadió carril colisionando con una vagoneta. Según testigos, el motorizado particular estaba ocupado por una familia de cuatro integrantes. El papá y su hija resultaron heridos, mientras que la madre y el menor fallecieron. El conductor que provocó este hecho de tránsito fue trasladado a celdas policiales... ...y en las próximas horas será remitido al Ministerio Público. Cinco kilómetros aproximadamente de la ciudad de Oruro. En el lugar se atiende un hecho de tránsito, colisión, con un saldo lamentable de dos muertos y un herido. Podría ser la falta de precaución porque ambos vehículos salen de la carretera y llegan a impactar fuera de la carretera. Toda vez que ambos conductores deberían de seguir lo que dice la norma de tránsito, mantener el lado derecho del carril. Y como se ve en este caso, salen fuera de la carretera y llegan a impactar ambos vehículos fuera de la carretera.